bueno bueno entonces en este taller pues vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad específicamente vamos a hablar de la binomial la hipergeométrica y la poisson pues porque son las que creo que han visto hasta ahora aunque esta semana creo que ya comienzan con las otras pero bueno creo que no todas las han visto entonces déjenme comparto bueno pues para más que todo vamos a explicarles un poquito pues las distribuciones y vamos a hacer ejercicio entonces bueno comenzamos con la distribución normal vale pero en la distribución normal más que todo tenemos dos parámetros estamos dos parámetros n y p entonces tenemos que n el número de pruebas o número de elementos en una prueba idénticos e independientes ya habita con los ejemplos de igual forma se entiende mucho mejor pero bueno pues va a ser una probabilidad de que en una prueba nosotros consigamos algo que consideremos un éxito si al ver está hoy estoy grabando y vale y la equis va a ser el número de veces en las pruebas que hagamos que consigamos un éxito cierto bueno la lista de binomial pues en esta forma esto pues aprendérselo más que todo para hacerla pues para evaluar las probabilidades y ya pero es más que además de eso no listo no hemos dicho la binomial más que todo nos sirve para decir en una prueba o mejor dicho en varias pruebas por ejemplo en un parcial que tenemos de selección múltiple por ejemplo en un parcial de tantas preguntas cuál es la probabilidad de que acertemos 3 4 5 algo así de igual forma bueno con los ejemplos ahí miramos bueno entonces primer ejemplo es este acá el gerente de un restaurante que sólo da servicio mediante reservación sabe por experiencia que el 15 por ciento de las personas que reservan una mesa no asistirán si el restaurante acepta a 25 recepta 25 reservaciones pero sólo dispone de 20 mesas entonces bueno responda a cuál es la probabilidad de que todas las personas que asistan al restaurante se les asigna una mesa y ve cuál es la probabilidad de que entre entre 2 y 5 personas no encuentren mes bueno señalar cosas importantes de aquí cosas importantes este 15 por ciento este 25 por ciento bien señalado es este pues es importante pero pero no lo tanto bueno entonces vamos a sacar esos los parámetros que los necesitamos para poder evaluar la probabilidad se va a ser en tenemos que n número de pruebas o número de elementos una prueba listo aquí n para nosotros va a ser 25 el 20 pareciera pero no 20 porque el 20 es un número fijo nosotros siempre tenemos 20 mesas en cambio nosotros tenemos puede que nos lleguen 20 reservaciones o puede que nos lleguen 10 reservaciones ese número si no lo sabemos tenemos a p a nosotros nos piden la probabilidad de que las personas asistan y nos están dando la probabilidad de que las personas no asistan después si 15 por ciento es la probabilidad de que una persona no asista entonces uno menos 0.15 por ciento y bueno x va a ser pues el número de personas que ganan al restaurante listo entonces vamos a escribir x que x se distribuye binomial con parámetros n igual a 25 y p igual a 0.85 listo y la fórmula bueno esta si me toca hacer la mano a ver que me de el pulso vamos a ponerla así Nuestro n que es 25 sobre x bueno sobre x no 25 tomados de a x que eso parece una fracción nuestro p que es 0.85 a la x multiplicado por 1 menos 0.85 disculparan un poquito el pulso cuando estoy acostumbrado a escribirlo así con el mouse elevado a la 25 menos x listo listo entonces punto a punto a entonces nos dicen cual es la probabilidad de que a todas las personas que asistan al restaurante se les asigne una mesa vale entonces que significa que a todas las personas se les asigne una mesa si tenemos 20 mesas fijas y podemos aceptar hasta 25 reservaciones pues que nadie se quede sin mesa significa que asistieron 20 personas o menos las 20 si quedaron exactas o menos pues si quedaron mesas libres entonces lo que nosotros tenemos que evaluar es justamente la probabilidad de que el número de personas sea menor o igual a 20 eso eso como ya les me imagino que les explicaron pues es sumarle todas las probabilidades de que ya sea que venga solo no venga nadie venga una persona y así pues hasta 20 hasta la probabilidad de que vengan 20 personas entonces la probabilidad de que venga ninguna venga una persona vengan 2, 3, 4 más la probabilidad de que sean 20 personas que es lo mismo que decir más resumido lo mismo que poner no tenemos que hacer la sumatoria desde i igual 0 hasta no voy a ahorrar esto como ya hasta 20 de la función de probabilidad devolva en cada uno de estos valores que nosotros dijimos que era ahí pues lo llamamos así listo y bueno si hacen eso les debería de dar 0.3 1789 lo que da pues tenemos esto punto A probabilidad de que las personas de que nadie se quede sin impuesto está acá 0.31% 0.31 no sé si hay dudas me comentan vamos a ver el punto B uy para el negro punto B vale cuál es la probabilidad de que entre 2 y 5 personas no encuentren mesa qué significa eso pues que o llegaron 22 personas o llegaron bueno mejor dicho les explico mejor que llegaron entre 22 personas y 25 personas entonces lo que queda que a 20 le dimos mesa pero hubieron 2 que no o 5 que no cierto esto es lo mismo simplemente la probabilidad de que hayan venido entre la probabilidad de que hayan venido entre 22 y 25 personas entonces evaluamos igual vivimos aquí arriba solamente que ahora es más limitada que la probabilidad de que hayan venido entre hayan venido 22 personas 23 24 o 25 personas ya también lo podemos expresar como una sumatoria pero pues ahora tan poquitos no es necesario entonces igual isolamos de esa probabilidad y nos debería de dar 0.47 1 1 2 lo que nos debería de dar esto cuando yo cuando digo evaluar la probabilidad es reemplazar el 22 bueno 22 aquí en este caso no aquí donde está la x y aquí donde está la x y eso en calculadora pues salgo y suman todos estos valores listo tú vas en ese punto este pues estuvo relativamente sencillo bueno vamos a ver el siguiente este es sacado un parcial ahí ya pues ven la respuesta correcta ¿no? pero pues vamos a desarrollarlo listo entonces leo el parcial de estadística 1 es un examen de opción múltiple que contiene 6 preguntas cada pregunta tiene 4 opciones de las cuales solo una es correcta el examen se aprueba si responde correctamente al menos 4 preguntas si un estudiante presenta el examen sea x la variable aleatoria que cuenta el número de respuestas correctas si el estudiante adivina las respuestas la probabilidad de perder el examen es 0 listo entonces lo primero pues mirar cuáles son los parámetros con n y con p esto entonces no sé si alguien quiera decirme que n y que p si quieren lo escriben en el chat que ahí también puedo ver ¿no sería 6? ¿cómo? perdona ¿no sería 6? ¿no sería 6? sí y p un cuarto sí p un cuarto listo entonces ¿por qué 6? pues ¿quieres explicar por qué 6? explícanos por qué 6 que son 6 preguntas sí pero y p un cuarto pues porque solo hay una correcta y son 4 opciones ¿no? ya listo entonces escribimos aunque también les digo que en el parcial ponerse a escribir esto que es un poco bobada pero bueno aquí lo escribimos para el ejercicio binomial con parámetros de n igual a 6 y p igual a un cuarto listo la función de probabilidad va a ser p igual a 6 tomados de x por un cuarto un cuarto llevado a la x por 1 menos un cuarto elevado a la n que es 6 menos x listo bueno listo entonces lo que nos preguntan lo que nos preguntan es si si con al menos cuatro preguntas pasamos ¿cuál es la probabilidad de que perdamos? la probabilidad de que perdamos es que hayamos sacado 3 o menos o sea que le hayamos atinado a 3 o menos porque si ya atinamos 4 pues ya pasamos entonces lo que nos preguntan es la probabilidad de que el número de preguntas al que le atinamos sea menor o igual a 3 y entonces lo mismo la probabilidad de que hayamos atinado 0 más la probabilidad de que hayamos atinado 1 más la probabilidad de que hayamos atinado 2 más la probabilidad de que hayamos atinado 3 entonces bueno ahí haríamos lo de evaluar cada uno de estos en la función y sumarlos y eso nos debe de dar 0.96 24 0 más o menos ahí listo listo la probabilidad siempre es bastante alta de perder ¿no? pero bueno estos dudas ahí porque ya pasamos a la hipergeométrica ¿dudas con algo con la binomial? bueno listo vamos a la hipergeométrica vale bueno el hipergeométrico igual tenemos ahora tenemos tres parámetros tres parámetros entonces tenemos n parámetro n un tamaño total de población k el número de individuos o de elementos puede ser que cuentan con una característica específica o que cumplen una cierta condición n un número de individuos o elementos tomados de la población esto entonces que tenemos n una población grande por poner un ejemplo por ejemplo algo muy típico el primer parcial el número de bolas que hay en una bolsa ¿cierto? tenemos y que unas sean rojas y unas son blancas entonces el n sería el total de bolas k número de bolas ya sea blancas o rojas según decidamos y n el número de bolas que sacamos que normalmente sería de a uno aunque uno puede sacar ya varias vale Juan Carlos la grabación la tienen los de antivirus ellos creo que la suben a un youtube o creo que ustedes se la piden la verdad no estoy seguro de donde queda ahí sí no sé la verdad vale bueno la función de probabilidad pues tiene esta forma y lo mismo bueno vamos con los ejercicios vale lo primero pues mirar los ah bueno primero hay que leer un geólogo ha recolectado ocho especímenes de roca basáltica y nueve de granito se instruye a un asistente de laboratorio para que seleccione al azar cinco de los especímenes para analizarlos número bueno numerala cuál es la función de probabilidad para el número de especímenes de basaltos seleccionados para analizarlos b cuál es la probabilidad de que todos los especímenes de la muestra sean del mismo tipo bueno voy a subrayar lo que puede ser importante este ocho este nueve este cinco vale entonces nosotros tenemos que hallar al n mayúscula en negro al n mayúscula al cam y al n minúscula bueno listo entonces alguien quiere decir pues pues que es n que es k y que es n minúscula ahora hago yo bueno entonces bueno con el n mayúscula como habíamos dicho nosotros el n mayúscula representa una población total entonces nuestra población en este caso va a ser de piedras ¿cuál es la población total? pues si tenemos ocho de un lado y nueve de un lado pues la suma ¿no? entonces ocho más nueve ¿qué se es? uy espera diecisiete eso sí bueno diecisiete k número de individuos que cumplen una característica o una condición en este caso puede ser ocho o nueve según decidamos pues si vamos a tomar rocas basálticas o otras rocas de granito pues según decidamos en este caso bueno para este ejercicio tenémoslo así ocho o nueve porque ustedes ya van a ver que no pues no va a ser necesario definir en este el n minúscula el número de de elementos o individuos que tomamos de la población grande que en este caso nos dijeron que es cinco el asistente tomada cinco listo lo primero que nos dicen es hallar la función de probabilidad que es simplemente reemplazar estos parámetros aquí ah bueno yo creo que si nos va a tocar decidir entonces decidamos por por las debatas función de probabilidad px igual a un k nuestro k es 8 8 tomados de a x ahora n-k entonces es 17 menos 8 tomados de a 5 menos x desde el punto a esto es el a un poquito en desorden esto es el b pero tal vez cuál es la probabilidad de que todos los especímenes de la muestra sean del mismo tipo en este caso para nosotros que significan del mismo tipo que sea o basáltica o que sean de granito entonces qué probabilidad vamos a buscar en nuestro x que es el número de rocas que cumplen la condición es que o sean de granito o sean basálticas entonces va a ser que sea de la muestra de 5 que todas sean nosotros dijimos que 8 ah no de basáltica bueno bueno entonces que que todas las rocas que tomamos sean basálticas o sea que las de las rocas de las 5 rocas que el asistente toma pues todas sean de basálticas o bueno más la probabilidad de que todas las rocas que tomamos sean de granito o sea que o sea que ninguna es basáltica si queda claro ahí esto nos representa o sea la x representa el número de rocas que son de roca basáltica entonces que todas sean de basálticas o que ninguna sea basáltica o sea de granito entonces si hablamos de esa probabilidad que ya sabemos es simplemente reemplazar 5 aquí y luego 0 acá eso nos debería de dar 1 sobre 34 eso nos debería de dar subo en el decimal 1 sobre 34 0.029 4 listo listo alguna duda siguiente punto bueno vamos al siguiente punto bueno en el municipio de Medellín se está realizando un tour de ciclismo llamado la vuelta a Medellín donde se presentan deportistas a nivel mundial este tour en los últimos años ha tomado gran importancia en el país y por bueno lo importante viene desde aquí mejor dicho esto es pura carreta un inspector le hará pruebas a 10 ciclistas escogidos de forma aleatoria para comprobar el cumplimiento de la regla sea x el número de ciclistas que incumplen el reglamento entonces tenemos a los organizadores de la vuelta a Medellín pronostican que el número de ciclistas que harán parte del evento son 75 si se sabe que 12 ciclistas incumplen el reglamento calcule la probabilidad de que en la muestra se encuentren máximo dos ciclistas que incumplen el reglamento b cuando se realiza el evento los organizadores notan que 400 que se pero que son 400 este año y saben que hay 50 ciclistas que incumplen el reglamento calcule de manera aproximada la probabilidad de que en la muestra se encuentren máximo dos ciclistas que incumplen el reglamento vale entonces lo primero pues vamos a hallar no bueno vamos a marcar que cositas pueden ser importantes importante este 10 este 75 y este 12 también es importante dale un momento ahí a los de la binomial hola me podrías a mí mostrar porfa el enunciado de la primera la segunda a los de la binomial ahí listo listo gracias vale bueno listo entonces vamos a solucionar el a el b la hipergeométrica este de acá bueno de ahí les voy a dar tiempo para que le tomen a los dos porque no sé a cuál se refiere hasta acá hasta acá yo creo que ya no ahora si el a está en negro entonces para el a vamos a identificar los parámetros ok a n acá y a n minúsculo listo entonces para el a total de población nos dicen que el evento van a asistir 75 ciclistas o bueno que tienen previsto cada número de individuos que nos cumplen una condición en este caso pues que incumplen el reglamento o sea cumplen que incumplen el reglamento entonces 12 y nos dijeron que le harán prueba a 10 ciclistas entonces de los 75 que esperan que lleguen nosotros les vamos a coger 10 de la muestra entonces decimos que x distribuye hiper hipergeométrico hipergeométrico ahí un parámetro n mayúscula igual a 75 k igual a 12 y n mayúscula igual a 10 y nos preguntan ah bueno si quieren también que hubo función 12 tomados de a x por 25 hay 25 no 75 menos 12 tomados de a 10 menos x sobre 35 tomados de a 10 listo así entonces nos piden calcular calcular la probabilidad de que en la muestra se encuentren máximo dos ciclistas sin cumplir en el reglamento entonces es bastante bastante clara que es lo que nos piden la probabilidad de que el número de ciclistas sin cumplir en el reglamento sea menor o igual a 2 es lo mismo que decir la probabilidad de que no haya ninguno sin cumplir el reglamento más la probabilidad de que haya 1 sin cumplir el reglamento más la probabilidad de que hayan 2 que incluyen el reglamento y bueno igual cuando hacen eso les debería dar 0.805168 listo vamos al B ah bueno si tienen dudas me preguntan vamos para el B entonces nos dicen cuando se realiza el evento los organizadores notan que son 400 participantes este año y saben que hay 50 ciclistas a ver de otro color 50 ciclistas que incumplen el reglamento calcule de manera aproximada la aproximada también es importante la probabilidad de que en la muestra se encuentren máximo 2 ciclistas que incumplen el reglamento bueno entonces en este caso en este punto B esto es un evento que se distribuye hipergeométrico más sin embargo nos dicen aproxímenlo para nosotros aproximarlo usamos una binomial ¿con qué parámetros? la binomial tiene parámetros P y parámetro N bueno alguien me quiere decir ¿qué parámetros? muestro un poquito aquí los los valores bueno entonces como lo vamos a aproximar con una binomial a nosotros nos dicen que son 400 participantes y que 50 y que sabemos que 50 de ellos incumplen el reglamento entonces el N va a ser 50 sobre 400 si la cogen ¿por qué? o les explico les explico más claramente ¿me explicas por favor? vale nosotros tenemos un grupo de 400 por acá digamos que somos un grupo con 400 bueno supongamos que 400 ¿cierto? pero que solo hay unos que digamos que son estos que no nos cumplen que nos cumplen esa condición perdón digamos que los que están aquí adentro supongo bien nos cumplen esa condición entonces si nosotros cogiéramos uno al azar de aquí digamos que la la probabilidad de que nosotros cojamos uno de acá afuera o más bien la probabilidad de que cojamos uno aquí adentro pues va a ser digamos el área que está aquí encerrada dividido toda esta área grande no sé si me hago entender ahí Santiago te respondo porque nos piden aproximar entonces si es cierto que esto nos este evento se distribuye hipergeométrico pero nos piden aproximarla entonces la aproximamos con la binomial entonces bueno entonces digo eso acá es como una proporción de 400 ciclistas 50 son 50 nos incumplen el reglamento entonces tenemos que la probabilidad de que haya uno que incumple el reglamento pues va a ser de 50 sobre 400 no sé si me hice entender bueno listo y el n en el que nos habían dicho que cogemos día 10 ciclistas entonces entre 10 ciclistas que nosotros cogemos cuál es la probabilidad de que el que cojamos no salga quien cumple el reglamento entonces tenemos esta probabilidad bueno listo decimos que x se distribuye bueno si lo aproximamos una binomial con parámetros n igual a 10 y p igual a 50 sobre 400 y ahí si resolvemos lo que nos piden y si no estoy mal es la probabilidad de que en la muestra se encuentren máximo dos ciclistas que incumplen el reglamento la probabilidad de que el número de ciclistas o bueno hemos dicho la probabilidad de que el ciclista que cojamos que los ciclistas que podamos sea menor igual a 2 lo mismo igual la probabilidad de que sean 0 la probabilidad de que sean 1 más la probabilidad de que sean 2 evaluamos en la binomial y eso nos debería de 0.8804 y si quieren bueno esto es aproximado si quieren les muestro cuanto daría en una en la si lo hicieramos en la hipergeométrica tengo aquí una calculadora de eso vale que parámetro sería si fueran una binomial población total 400 número de elementos que tomamos de la muestra 10 número de individuos que cumplen una condición nos dieron que 50 ¿cierto? sí que 50 y evaluamos ah bueno toca ponerle una F pero bueno la probabilidad de que sean 0 la probabilidad de que sea 1 y la probabilidad de que sean 2 entonces ahí siguen nos dio aproximadamente bastante cerca ¿hay alguna duda? ya pasamos al siguiente así se puede hacer pues sería sería coger los los parámetros que dijimos que era n igual a 400 acá igual a 50 y n igual a 10 y pues escoger esta fórmula esta fórmula de acá antes antes que no lo hice pues porque es largo y pues es lo mismo a reemplazar estos valores k igual a 50 n son 400 menos k que son 50 n n minus 3 10 menos x sobre n 400 tomados de a 10 sería hacer esto mismo sería coger esta función y evaluarla en 0 evaluarla en 1 evaluarla en 2 y sumar pues lo hacen con una calculadora si me entendiste Laura hola disculpa yo yo no entiendo o sea si entiendo el proceso que eso es por hipergeométrica pero no era que estábamos hallando por binomial para para ser aproximado es que me perdí si ya vea le debo otra vez el 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 b cuando se realiza un evento los organizadores notan que son 400 participantes este año y saben que hay 50 ciclistas que incumplen el reglamento entonces nos dicen calcule de manera aproximada hay de una nos están diciendo aproximelo y pues a nosotros nos enseñan que para aproximar la hipergeométrica pues es con la binomial de manera aproximada la probabilidad de que en la muestra se encuentren máximo dos ciclistas que incumplen el reglamento cierto ya después es por eso es porque lo piden es más por eso entonces se calcula primero la o sea se calcula la hipergeométrica y luego se se pasa por la binomial pero como sería ese proceso bueno si ya sabe que lo tiene que aproximar por binomial más que todo lo que usted hace es coger k sobre o mejor dicho ok si tienen que estimar por binomial una regla sería que p va a ser igual a k sobre n mayúscula y el n va a ser igual a n entonces eso fue lo que hicimos aquí cogimos lo que hubiera sido k que hubiera sido 50 y lo dividimos entre el n mayúscula entre el total para que nos diera la proporción que la proporción de individuos que cumple en una condición en este caso 50 sobre 400 y el n es el n 10 listo muchas gracias listo si lo que dice Santiago si dice que si quedó cerca de la de una hipergeométrica aunque lo he dicho si en el parcial les preguntan les dicen directamente aproxímela pues yo diría que ya con que hagan esto ya pues por ponerse a hacer otra vez todo esto nomás para confirmar pues igual eso les come mucho tiempo yo creo que con esta forma general ya la cogen para aproximar por binomial bueno entonces ya pasamos al siguiente ya pasamos a la distribución Poisson o Poasock que leí pero bueno disculpa me podrían mostrar la forma de hacer la binomial a mano es que yo llegué tarde entonces no vi la fórmula en sí la fórmula o la forma como así sí al principio pues diste la hipergeométrica y la binomial no es que no sé yo llegué tarde y no las no las di las estas sí cuál es la de la binomial esta es la hipergeométrica y la binomial es esta de arriba ah listo así es vale listo vale listo entonces en la Poasock o Poisson hay que llamarle Poisson suena todo pero bueno listo en una Poisson nomás tenemos un parámetro alfa que alfa nos va a representar el número de veces que ocurre un evento por unidad de tiempo o espacio a veces lo cambian y no es por tiempo o espacio pero normalmente es por unidad de tiempo o espacio entonces nosotros siempre vamos a tener que yo que sé número de bacterias por litro o número de bacterias por metro cuadrado o vamos a tener no sé piedras por kilómetro cuadrado algo así una refinalización no sabría decirte yo te diría que por ahí pon media hora después de de ahora entonces aquí a mí me dicen que la llene que la que diga que la vayan llenando por ahí a mitad del por ahí a mitad del taller entonces por eso la pasé una vez pero yo diría que pon pon por ahí media hora después de la hora actual son las 4 y 50 para las 5 y 20 y yo creo que lo que nos tardamos haciendo esto es todo ejercicio bueno entonces estamos que este parámetro aunque ya no me acuerdo si es delta uy se me olvidó el nombre bueno este parámetro uy muchachos espere a lambda sí gracias Santiago lambda ya me voy a poner a buscar el alfabeto griego Juan José la grabación se la quedan los de antivirus ellos a veces la suben a un youtube o también creo que se la pueden pedir a ellos este parámetro lambda nos va a representar el número de veces que ocurre un evento por media tiempo de espacio listo ya lo teníamos esta va a ser la fórmula y vamos a hacer ejercicio estos dos ejercicios son sacados de parciales entonces leemos el primer ejercicio en un depósito de agua se ha detectado una concentración media de dos bacterias por cada 20 litros de agua suponiendo que el número de bacterias es una variable aleatoria poison la probabilidad de que en un volumen de 50 litros de agua del depósito se encuentre en máximo cuatro bacterias esto bueno vamos a subrayar las cosas importantes dos bacterias 20 litros de agua debe subir un poco ahí vale la probabilidad suponiendo que en el número de bacterias no hay el poison la probabilidad de que en un volumen de 50 litros de agua encuentren máximo cuatro bacterias listo entonces vamos a hallar el parámetro lambda va a poner como una va a ponerlo como una porque no se debe hacer el lambda aquí o escribamos lambda aquí 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 el parámetro lambda lo primero que uno pensaría es que es 2 sobre 20 ¿no? dos bacterias por cada 20 litros de agua pero a ese valor hay que hacerle una transformación nosotros comenzamos que dos bacterias por cada 20 litros de agua eso nos da lo mismo que decir que tenemos 0.1 bacterias por cada un litro de agua por cada un litro aquí lo que hice fue dividir 2 dividido 20 y me dio quizás 0.1 pero a nosotros nos están pidiendo la probabilidad en un volumen de 50 litros de agua listo entonces nosotros que tenemos que hacer algo coger bueno sí 5 por 0.1 ahora tenemos que multiplicar 5 perdón 5 no 50 arriba y abajo tenemos que multiplicar 5 aquí en el 0.1 perdón 50 tenemos que multiplicar 50 arriba en este 0.1 y 50 abajo entonces es como si se hubiera multiplicando por 1 50 por 0.1 bacterias en un volumen de 50 litros de agua y finalmente eso nos da que 5 bacterias mayúsculas bacterias en un volumen de 50 litros de agua nuestro parámetro lambda entonces va a ser este acá solamente cogemos el que está en el numerador en este caso va a ser 5 esta parte esta parte si puede ser un poco más confusa pero pues te doy un poco atención ahí lo que hicimos fue coger este valor original que nos dieron de 2 bacterias por cada 20 litros de agua y nosotros necesitamos es en un volumen de 50 litros de agua entonces lo que hicimos fue simplemente transformar esto aquí a 50 litros de agua la parte me la entienden o no tienen dudas ahí si o sea siempre se multiplica el lambda por bueno el numerador y el denominador por lo que uno quiera hallar ¿verdad? si más que todo es intentar que esa multiplicación dé igual señor intentar que esa multiplicación se aproxime bueno no que dé igual a lo que está preguntando ¿no? si aquí pues más que todo el truco para entenderlo aquí es que a nosotros nos dan el número de bacterias en 20 litros de agua pero nosotros lo necesitamos es en 50 litros de agua entonces hacemos lo que nos dice lo transformamos a 50 litros de agua entonces por ejemplo si fueran 70 litros entonces sería por 70 ¿sí? ajá sí listo gracias sí listo entonces transformado esto nosotros solamente cogemos lo que queda en el numerador en la parte de arriba y ese va a ser nuestro parámetro lambda y ya pues escribimos la función de probabilidad pero en negro va a ser e a la menos 5 por 5 a la x sobre x factorial ah bueno se me olvidó poner que x distribuye poisson un parámetro lambda igual a 5 y ahora si respondemos lo que nos piden que son la probabilidad de que en un volumen de 50 litros de agua se encuentren máximo 4 bacterias o sea la probabilidad de que se encuentren en la grilla la probabilidad de que se encuentren 4 o menos y ya es lo mismo evaluar la probabilidad de que se encuentren 0 la probabilidad de que se encuentren 1 probabilidad de que se encuentren 2 probabilidad de que se encuentren 3 y probabilidad de que se encuentren 4 y esto nos debería dar 0.444 0 49 eso es lo mismo que dice Juan Pablo listo aquí lo difícil de entender el aposo es hallar el lambda que lo hallan pues en este caso así como les mostré entonces pasamos al otro por qué el lambda solo es el numerador la verdad no te sabría decir por qué pero yo diría que siempre coges el numerador la verdad y si no sé decirte por qué de igual forma la forma de probarte que solo es el numerador es haciendo el ejercicio y verás que te da este valor de acá o aproximado pues aquí está aproximado siguiente se producen fallas en el entonces esto completo así bueno se producen fallas en el interior plástico utilizado para cierto tipo de automóviles de acuerdo con una distribución Poisson con una media de 0.02 defectos por panel si 50 paneles son inspeccionados la probabilidad de que el número de paneles que tienen uno o más defectos sea menor o igual a 2 es bueno lo primero es que bueno este ejercicio es especial porque de esto este se soluciona también con una binomial en este en este hay que combinar Poisson con binomial ya les explico como pónganme atención porque este ejercicio si es un poquito más enredado de entender lo primero lo primero que nos dicen es que tenemos 0.2 defectos por panel que es lo que uno diría este es el parámetro lambda y si pero lo dicho nos sirve solamente para la primera parte con la Poisson después tenemos que hacer una binomial ¿y por qué? porque nos dicen que la probabilidad de que el número de paneles aquí es muy importante esto el número de paneles nos están preguntando por el número de paneles no por el número de defectos que bueno que tienen uno o más defectos sea menor o igual a 2 es tal sobrellar también los valores y 2 eso es en este caso directamente el lambda nos va a ser el negro lambda va a ser 0.02 defectos por cada un panel que recuerden solamente cogemos el lo que está en el numerador y bueno la función de probabilidad va a ser x igual a e a la menos 0.02 multiplicado por 0.02 a la x sobre x factorial listo y veramos que x se distribuye o y son con parámetro 0.02 entonces lo primero que nos dicen la probabilidad de que el número de paneles que tienen uno o más defectos esto es acá que tienen uno o más defectos eso es lo que tenemos que hallar cuando nos preguntan por los defectos ahí si nos sirve la posición pero como después nos pregunta por los paneles es cuando vamos a necesitar la binomial entonces nos dicen la probabilidad de que tengan uno o más defectos la probabilidad de que el número de efectos sea mayor o igual a uno pero es más fácil simplemente hallar el complemento que es uno menos la probabilidad de que x sea menor a uno el número de efectos sea menor a uno que es lo mismo que decir que uno menos la probabilidad de que x sea igual a cero pues porque no estamos cogiendo el uno como es el cero y eso nos debería dar 0.019801 listo este parámetro de acá daniela no sé si está en la cámara encendida dale lo siento tranquila me perdí un momento ah listo ya vale esta es la probabilidad más lo voy a escribir probabilidad de que un panel tenga más o menos tenga uno con más de un defecto listo y luego nosotros tenemos ahora para usarla usamos la binomial para saber el número de paneles en este caso esto es 50 que tienen uno o más defectos entonces aquí ya en este caso estamos en una binomial con parámetros n y p n son 50 nos dicen acá 50 paneles y la probabilidad de que tengan uno o más defectos que lo acabamos de hallar que es de 0.019 801 y de acá podemos decir acá inventemos una nueva variable que va a ser y y va a ser el número de paneles que tienen defectos de los 50 que cogemos se distribuye binomial con parámetros y cuenta y p 0.019 801 y ahí si hallamos esa probabilidad nos dicen que es 50 paneles inspeccionados la probabilidad de que sea menor o igual vale entonces si 50 paneles son inspeccionados la probabilidad de que el número de paneles que tienen uno o más defectos sea menor o igual a 2 listo entonces va a ser que y número de paneles con defectos sea menor o igual a 2 y evaluamos la probabilidad de que sean 0 la probabilidad de que sean 1 la probabilidad de que sean 2 y esto nos debería de dar 0.92337 es lo que está más o menos acá 0.92 pues aquí es aproximado está muy chiquito bueno no alcanzamos a hacer como esto más arriba pero nos dio 0.92337 y aquí ya lo aproximamos a 0.9234 y estoy ya alguna duda si entendieron ese que me parece que es como el más enredado como se dice que va a ser una binomial aquí el truco es que nos piden es el número de paneles nosotros tenemos que el parámetro lambda para la poison es el número de defectos o sea defectos por panel pero luego nos piden es el número de paneles ese es el truco para decir aquí hay que hacer una binomial creo que sí lo habrá ahí ahí listo vale vale entonces este ya es el último ejercicio si no tienen dudas les paso otra vez la asistencia por si no la han llenado la acabo de pasar en el chat me puedes repetir por favor porque fue que supimos que era una binomial mira si nos si nos hubieran dicho la probabilidad de que el número de defectos en los 50 paneles fuera o mejor dicho como te explico mira si nos hubieran dicho que cuál es la probabilidad de que el número de defectos en un panel fueran tres ahí si hubiéramos utilizado solamente la 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 poison pero luego nos dicen es el número de paneles no nos piden el número de defectos por cada panel si te fijas en este primer ejercicio a nosotros nos dan lambda o lambda inicial mejor dicho número de bacterias por litros de agua y nos preguntan la probabilidad de que en un volumen de 50 litros de agua se posicen en máximo cuatro bacterias entonces dirán lambda cuatro bacterias por cada 20 litros de agua y nos piden número de bacterias y en este ejercicio nos dan el número de defectos por panel y nos piden son paneles si me van a entender o sea en este ejercicio aquí nos están pidiendo bacterias y nos hemos dicho nos dan bacterias por litros de agua y nos piden bacterias y en este ejercicio no nos piden es al contrario nos dan defectos por panel y nos piden son paneles si ok listo listo gracias vale listo listo entonces ya aquí ya acaba el taller ok compartir listo muchachos ya acaba el taller muchas gracias a todos pronto